... ...es la pianista Judith Jauregui en el concierto que ayer ofreció... ...en el santuario de Angosto Arrancasi... ...la subverteada, el festival que desde hace tres años... ...se celebra en el Valle Alavés de Valdegovía. El Valle de Valdegovía aderezó ayer su belleza innata... ...en el instante en el que Judith Jauregui puso sus manos en el piano. Es el primer concierto que ofrece tras el COVID... ...y, ¿qué brotaba desde dentro? La pasión por la vida, a través de la música. Traslada mucho mensaje de la libertad, de la pasión, de la alegría de vivir. Música y naturaleza se funden en la subverteada... ...desde que nació hace tres años y realzó el entorno. Esto que ha sido un valle agrícola, pobre, alejado... ...y de repente que Bach suena aquí... ...pues sí, es un motivo de auténtica emoción. Las grandes joyas tienen pequeño tamaño, dicen... ...queño el festival, pero ¿qué lo convierte en infinito? Somos uno, porque la música llega a lo más profundo de nuestra naturaleza... ...a lo más profundo de nuestra emoción. Y en estos tiempos que nos está tocando vivir, aún más. Nos ayuda a unirnos y nos ayuda a encontrarnos tanto con nosotros mismos... ...con uno mismo en la introspección, como con nosotros como sociedad. Valdegovía es un enclave de enorme valor histórico... ...testigo es su imponente arquitectura antigua... ...que ha sido escenario de los conciertos de ediciones anteriores. Este año, debido a los aforos impuestos por el COVID... ...sólo ha podido celebrarse en angosto. Estamos en la Iglesia de Tuesta, una de las capillas sextinas del Romanico. Las dos ediciones anteriores de las subverteadas se han celebrado aquí... ...y en Bachicabo. Y cara al próximo año, si superamos esta crisis provocada por el COVID... ...pues la música volverá a sonar en este lugar mágico. Este es el sueño de todos. ¿A dónde van las notas una vez que se tocan y vuelan? Viajan en el tiempo envueltas en abrazos para contagiar amor. Amor que siempre se transforma y nunca muere.